¿Qué es lo que queremos mostrar y hacer un llamamiento? Lo que queremos nosotros mostrar y también hacer un llamamiento es a que se tengan en cuenta todos los resultados y todas las pruebas que ya existen en otros países y que podrían probablemente y es muy seguro que ocurran también en Colombia. Se han hecho estudios en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en México. Los principales riesgos son la contaminación del agua por el uso de elementos químicos que resultan en una contaminación del agua que a largo plazo ni siquiera se puede utilizar, reutilizar ni de alguna forma limpiar de nuevo porque son elementos radioactivos. Otro de los riesgos que se estiman es, bueno, dependiendo de los terrenos y del conocimiento mismo que se tenga sobre la geografía de los territorios, pues el uso y el posible aumento de la sismicidad. Bueno, pues esto derivado también de la forma en que se realiza la práctica, la contaminación de acuíferos, por supuesto, porque no es una práctica que, digamos, exista certeza que es totalmente segura y, por supuesto, pues eso existen riesgos y otro tipo de factores alternos que son como, o sea, la contaminación del aire, el escape de gases de efecto invernadero como el metano y, pues, el ruido, otro tipo de afectaciones como desplazamientos territoriales, división de comunidades. Nuestra petición es que en realidad esto lleve a un cambio y a una transformación en la matriz energética en el país y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es una matriz que ha estado, digamos, históricamente basada en el uso de recursos minerales, como ya sabemos, ha generado una cantidad de externalidades negativas. Es un tema que no tiene que, digamos, tomarse a la ligera porque los riesgos pueden ser en realidad muy graves, eso ya se evidencia en países como México, como Argentina e incluso Estados Unidos.